Música Hoy viene Tachipotú, pecerro Mopuitanmá Hoy viene Jacuacorá, Oparupicáacú Hoy viene Cunga y Numbú, Obejata y Saki Y la de las 2, desde las 9, no nos encontramos Hoy viene Cunga y Numbú, Oparupicáacú Hoy viene Cunga y Numbú, oberta y Saki Hoy viene Cunga y Numbú, oberta y Saki Hoy viene Cunga y Numbú, oberta y Saki Hoy viene Cunga y Cianus, Pecerro Mopuitanmá Hoy meneje a papona, el tu cerro de uva A mamá iria pa'o huerua, ca'a ruro de zapona Hoy meneje bulloa, un migu guagui uva Iñacario huerua, ca'a buxita de aqua Iñante se va a deixar, un pexe pa'lleja y cuba Azucena o cuirei, ca'a pancuen e pangaú Panampi, ho'lupazú, ho'bebe, ñemi, ñemi Hoy mene cu cuiraí, lo panu peo ya y tupo E iraruano o huirbo tibio murea Upe bai ye irara, hoy pute, ho'lupo Hoy menegrano se voy, preñure monotimba Tetehuyye bulloa, ya haza, buñangueko Iñamaisha xerenoy, xere ta' limpo aite Hoy menexeren bien lukwe, xere xal, se va be'i Xera'lupo hueteri, ajayru, ajayxayxupé Tetehuyye bulloa, ya haza, buñangueko Iñane a ca'u'ma pati Iñane loba, o'ma sa'i, a baicatu y ya yoko Iñane aita yama no, o'mbrete en dejequi Ajane loge xamí, xera' kameropereko O'a guiabe se ajo, maro que xalga ungeai Iñane loge xamí, xera' kameropereko